Hoy amanecí un poco falto de aire Ignacio López Tarso aclara los detalles de su salud con tanque de oxígeno Aquí en el Muro de la Fama te damos cada uno de ellos, bienvenidos Y es que este señorón primer actor la verdad preocupó a todos al aparecer con tanque de oxígeno en una entrevista Ahorita en plena crisis sanitaria, pues tener tanque de oxígeno es igual a estar contagiado Y López Tarso a sus 97 años y se contagia, pues la verdad es que muchos creeríamos que no viviría para contarlo La razón no es alguna afección respiratoria, al contrario Simplemente es una herramienta de apoyo que le ayuda a no sentirse con esta asfixia que genera la ansiedad El apoyo, la ayuda de un poco de oxígeno Entonces, gracias a Dios, no está contagiado de nada ni está en peligro Aunque sí, varios le dijeron que ya podría fallecer Y él dijo que lo único que lo haría irse a una tumba sería el ya no poder pisar de nuevo un escenario Pero no le teme a fallecer, no le teme a partir de este mundo Ha vivido bien Sé que va a llegar No ha llegado, qué bueno Y ojalá se tarde todavía bastante Él vive bastante bien, bastante feliz Él dice que de verdad se siente muy bien No tiene problemas, se le ve completamente cuerdo Todavía puede aprenderse textos, todavía puede hablar, puede respirar, puede recitar varias cosas que él hace en este mundo artístico Ahora, lo que sí es que pues no está tan al 100% Pero claro que es debido a la vejez Tengo muchas restricciones por la edad Dietas, mi estómago está delicado Pero a pesar de estas restricciones, él hizo que aún puede pararse a estar frente a los escenarios Haciendo lo que más ama Actuar Y en este encierro y el no poder estar en alguna obra de teatro o estar haciendo lectura de atril o lo que sea Lo que lo vino a salvar fue el streaming Si no, quién sabe, yo creo que ya hubiera enloquecido Si no fuera eso, sería insoportable ya Un año de encierro La era digital le ha salvado la vida Le ha ayudado con su ansiedad Pues sigue teniendo contacto con el público Sigue podiendo mostrar su talento Que es lo que más le importa Él no perder este contacto con el mutuo Aunque sea a través de la pantalla de una cámara o un celular Ahora, otra cosa es que él recientemente está por presentar próximamente una lectura en atril Estaremos con una adaptación magnífica para lectura en atril Esta lectura será con el personaje de Macario Personaje que le dio incluso un premio en la India Así que a como vemos las cosas, a como lo dijo y a como vemos la entrevista Parece que tenemos Ignacio López Tarso para mucho tiempo más Y nos esperan bastantes lecturas en atril Por lo menos a través de streaming Estén súper pendientes ¿Qué les parece esta noticia? Déjame tus comentarios No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook Y aquí en el canal, suscríbete Activa la campanita de notificaciones Para que seas de los primeros en enterarte Qué está pasando con los famosos Este es el Muro de la Fama Yo soy Claudia Bigman y nos vemos en otro video